El sector textil ha sido pues muy contaminante a través de la historia, entonces nosotros somos conscientes de eso y podemos en este momento decir con orgullo que somos una textilera sostenible, tenemos sostenibilidad en todos nuestros procesos y lo que estamos presentando hoy con mucho orgullo es un textil, ya tenemos cinco denim que son textiles elaborados, hechos con subproductos de todo el proceso textil. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos procesos de hilatura, de tejeduría, en cada proceso de esos va sobrando residuos y pedacitos de algodón, todo eso se junta, se recicla y se reprocesa, sacamos nuevamente pavilos, hilos y telas, en este momento tenemos cinco denim en nuestro portafolio que son telas que podemos llamar recicladas o recuperadas, hechas con algodón recuperado. En realidad nuevas tecnologías en los textiles las tenemos desarrolladas y es una...